El comisionado nacional de pesca Mario Aguilar Sánchez arribaría este viernes a Campeche luego de las cuestiones realizadas por el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, y es que ante la crítica situación que atraviesa el sector pesquero de altura, la Zagarpa destinará un millonario programa de habituallamiento de embarcaciones de altura, con lo cual cada armador recibiría un apoyo por 320 mil pesos ante la demanda reiterada de los empresarios camaroneros.